Acción Hola mi amor Cito divino, precioso de mi corazón 17 años 7 Estas vieja No, quería decirte que es un muy feliz cumpleaños Hermosa, preciosa Dos años cumplimos en marzo Quería hacerte este video y espero que te guste Quería decirte que te amo con todo mi corazón Y eso es lo más importante que tengo Te amo